Ya estamos aquí otra vez en Mike y Doom, aunque esta vez me surgió una duda muy desocantinamente. ¿Todavía se puede desbloquear la skin que te dan gratis? Porque según yo, tenías que ir por aquí y te aparecía como para que hicieras tu cuenta, ¿no? No sé si sea aquí o no, pero creo que ya no te dan la skin. Sí creo que ya no, porque esto de Xbox no era convencida, entonces no sé. Pero sí creo que ya no dan la skin que daban gratis. No sabía que era por tiempo limitado. Pero bueno, vamos a jugar. Porque se viene la sorpresa adelante. A ver, vamos a ver. Ah, ¿es por lo del año nuevo, chino? No, año lunar, no, algo así es. A ver, ¿qué es esto? Ah, caray. ¿Hay más máquinas? Déjame ver. Déjame recoger el mapa. Uy, mira, lanza jueguitos. No, ya me están acabando ahí. Vamos. Con cuidado, con cuidado, que apenas se está empezando y ya voy a perder. Oye, son demasiados. ¿Qué pasa aquí? Tranquilos, amigos, tranquilos. Si nada más soy uno yo. Mira. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, luego te vas a meter a la cueva de lobo. ¿Por qué son demasiados? Digo, sí está bien que sean demasiados. Porque me gustan las batallas, pero... Uy, pero son demasiados. Son demasiados. No, ya no se van a hacer tan varios. Vamos. Uy, cajita, ¿eh? Oye, está bueno esto. Vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Vamos. Oye, qué buen desafío está esto, ¿eh? Aunque son demasiados, pero... La habilidad de buen jugador. Ahorita. Oye, es que no dejan de salir. Mira otra cajita ahí. Disparo lateral, ¿por qué? Vamos. Bien. Oye, pero en teoría si esta es la fase uno, ¿cómo va a estar la última fase? No, no, no. No puedo perder aquí. Vamos, vamos, vamos. Tranquilos, tranquilos, muchachos. Todo con calma, de uno por uno y se les va a atender su tiendita. Vamos. Eso. Ahí. Excelente. Quiero descubrir cómo es que saben más cajitas. Mira que ayuda. Que me dé botes. Uy. Adiós, amigos. Si no tuvieron la oportunidad cuando no tenía nada. Ahora no la van a hacer, chavos. Te digo bien. Nada, es que ya con el bote ya... Ya no es tan fácil acabar conmigo. Vamos. Pero el punto es, ¿cuánto tiempo se va a llevar esto? No me digas que esto es como infinito porque... Quería hacer un video no tan largo, pero es que no había jugado ese modo de juego. Esto le trae un poco de frescura al juego porque ya voy a terminar también los niveles, entonces... Nada más que el once sí está difícil. Bueno, se me hace complicado todavía. Ah, no es con cronómetro. O sea, es un minuto. ¿O es lo que dure? Porque mira... En teoría llevo... Sí voy a hacer un minuto apenas. Entonces... Quiero saber... Si es lo que tenga que durar. A ver, aquí hay otra cajita. Aumento de daño. Esta que me va a dar... Tambaleo ampliado. Ah, o sea, es de aguantar, aguantar, aguantar. Ah, está bien. Pero sí pasa el tiempo muy lento, ¿no? Sí, sí pasa el 56 segundos. Ya, ya me di cuenta. Yo pensé que eran infinitos. Bueno, aquí claramente se puede ver mis super habilidades... Porque pues no me mataron tan rápido. Vamos a ver aquí qué me dan. Yo creo que voy a usar la sobrecarga. 30 segundos. 30 segundos. Y no sé si haya más fases o no sé qué es fácil. 24 segundos. Vamos. 17 segundos. Y ya no quieren salir ahora sí. 10 segundos. Oye, no puede ser que sean muchas fases porque sí está bastante largo esto, ¿eh? 3. 1. Ah, ya no, pues sí, ya decía yo. Está interesante, la verdad, para jugarlo con armas diferentes. Pero, claramente, el punto de este video... A ver, deja mejor un poco el equipo. Voy a mejorar cualquier cosa. Esta. Mejorar... Nivel 1. Jejeje. El punto de este super videazo... Es abrir bastantes cajitas. He ahorrado algunas. A ver, déjame ver qué recompensa es. Uy, mira. Bueno. Se reinició el pase. Y entonces vamos a hacer lo que más me gusta, que es despilfajar aquí. Uy, mira, tengo de a dos nodos. Y va a estar buena esta apertura. De una vez. De una vez vamos a ver. Cajita verde. Guanteletes. Bien. Otra cajita verde. Botas de sectario. Más o menos. Cajita verde. Casco. Bien. Bueno, aquí realmente, pues, ya sabemos que somos. Pero todo esto sirve, porque... Como diría el viejo dicho. De gota en gota se llena el vaso. Y entonces... Uy, uno verde. Uno verde. Vamos bien, vamos bien. Ahora vamos con las hojitas. Tengo fe en que aquí me va a salir un arma dorada. Un arma dorada. Vamos. Uy, mira. Dos seguidas. Por fin. Una dorada. Estoy seguro que va a salir algo dorado. O bueno, al menos eso quiero pensar. Vamos. Uy, es azul. Es azul ya de un jalón. Es azul. Vamos con otra. Sí se puede. Sí se puede. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Ay, morada! ¡Morada! ¡Ah, me tocó morada! Morada. ¿Y saben qué? Vamos a gastar en otra. Pues ya que estamos aquí. Este es dorado. El asiento dorado. No, verde, verde. ¿Cómo que? No, ya no me alcanza para otra. Ah, pero qué buena. Y no tenía botas. Y no tenía botas. No tenía botas. Y ahora ya tengo unas hasta moradas. Bien. Escupe llamas también. Coraza demoníaca. No juegues, no juegues. Botas moradas. Más cascos. Y una nueva coraza. Coraza demoníaca. No puede ser que ya tenga nuevas botas. Bueno, más adelante en un short. Les preguntaré. ¿Qué onda con estas botas? Ah, pero qué buen video de aperturas la verdad. No. No. Gracias.